Si tú ya no estás, falta luz Si tú ya no estás, no hay calor Si tú ya no estás, me siento tan vacía sin tu amor Sin ti nunca más tendré paz Sin ti, sin tu amor, no hay calor Sin ti suenan ya campanas silenciosas y el amor Sin ti, sin ti, sin tu amor Sin ti, sin ti, sin tu amor Sin ti, sin ti, sin tu amor Si tú ya no estás, falta sol Si tú ya no estás, no hay calor Si tú ya no estás, me siento tan vacía sin tu amor Sin ti, sin tu amor, todo es gris, no hay calor Sin ti suenan ya campanas silenciosas y el amor Sin ti, sin ti, sin tu amor Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin tu amor Gracias.